Es el peor asesino en serie de la historia. Simplemente le gustaba matar. Sus ojos son muy desagradables. Tiene la mirada de un depredador acorralado. Durante años mantuvo aterrorizada la ciudad. Durante años se ha burlado de la policía. Solo queríamos cogerlo para que no muriera más gente. Sus víctimas eran los más solitarios y vulnerables. Operaba de una forma muy cuidadosa. Y mantenía un curioso registro de sus crímenes. El reprocho oprime en su pecho. Está desecho. Lo que ha hecho no lo tiene satisfecho. Solo se anima. Soca sus pupilas. Coge a la víctima para matar. Lo va a lograr. Su costumbre es asesinar. Redusta el dolor y ver su vida a los demás. Él no siente nada. Le importa nada. Solo ama nada. Él no siente nada. Le importa nada. Solo ama nada. Ella o en su mundo. Él vive tranquilo. Aunque por las noches. Sea un asesino. Ay, qué divino. Es un niño rico. Que no te engañes. Le gusta el sadismo. Él quiere sangre. Debe suplicarle. Si eres un glotón. Te mata de hambre. Tus labios cosidos con alambre. Extrae la piel de tus dedos. Si se ven tus huesos. Abre tu cráneo y manos. Sea tu cerebro. Hey, bro. Un sádico caprón. Y su hobby pasa tiempo. Planeando más crueles eventos. Colecciona partes del cuerpo. De aquellos que están muertos. Para él una victoria. Y ese es un trofeo. Por la mañana un cuerpo. No encontrado en la quebrada. Sus ojos no estaban. Partes de su cuerpo mutiladas. Todos especulan que es una venganza. Pero lo cierto no fue solo matanza. Danza, panza, piensa y mata. Lloras, lloras y no escapas. Las semanas así pasan. Y mientras tanto. Las ceremonias de sangre. No faltan ni que acaban. Pa, 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 pa. Las armas no le hacen falta. Mira, mira. La evidencia que se escapa. Mira, mira. La evidencia que se escapa. Tapa tus mentiras. ¿Por qué aniquilas? ¿Por qué asesinas? Pero oculta la víctima. Yo si lo tortura. Yo tan solo grita. Y a lo lejos. La sirena de la policía. Uno, dos. Escapa. Traba el cuchillo en el cuello de la víctima. Y se desangraba. Pero no moría. Solo agonizaba. Y mientras corría. La policía tumba la puerta a patadas. Todo está a oscuro. Las balas se disparan. Ritos de dolor. De oro en sus caras. Chopsy con seguridad. Suelta en la ciudad. Dispuesto a ser vidrio de satanás. Y en la escena del crimen. Dos policías mueren. Todos temen. Lo que te queda para el barrio popular. Y en las noticias. Chopsy como titular. Un asesino anda suelto. En las calles. De carapungo. ¡Voy! 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 Diosdice, 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 Diosdice.